Mi amor, mi amor, esto es lindo, mi amor. Esto es lindo. Sí. Y yo soy lindo, Bubu. Sí. Y mi amor es linda. Y mi amor es lindo. Es feo. ¿Quién es feo? Añen. Ay, qué lujo, es feo, Bubu. ¿Y por qué en mi vida no es feo? ¿Por qué? ¿Por qué, mi amor? Es no perdido. Ay, qué lindo, Roni, no es tan lindo, Bubu. ¿Por qué? ¿Y por qué, mi amor? Está feo. ¿Quién, Roni, está feo? ¿Y por qué, Bubu? ¿Y papi, Roni, está lindo? Y mamina, ¿está linda o fea? ¿Qué tal, mamina, Ana? ¿Está linda ella? ¿Y Roni, cómo está? Feo. ¿Y Roni está feo, Bubu? ¿Y por qué, mi vida, Roni, es feo? ¿Por qué, Bubu? Mamina, Ana, Lila, tú, Lila. Ay, qué. ¿Y quién es feo, Bubu? ¿Quién es feo? Añen. ¿Y por qué, Roni es feo? Está feo. ¿Y por qué, Roni es feo, Bubu? Está feo. Mi amor, no digas así a Roni, que son Roni, que son Roni, se va a poner triste, Bubu. Roni se va a poner triste, Bubu, si tú le dices feo ahí. Está feo. ¿Eh? Está feo. Me hubo. ¿Qué te te veo, Roni? ¿Qué te te veo, Roni? ¿Qué te te veo, Roni? Una foto, que es linda. Está feo. Una foto, que es先生, que es honestly. Chao.